y qué pasa junkies bienvenidos de nuevo a vuestro canal bueno vamos a hablar sobre la subasta la subasta seguramente os haya pasado o casi seguro como a mí que hoy es un día especial día uno comidas celebraciones como sabéis estaba el vk 90 a 0 en venta y bueno pues ya se han vendido se han vendido todos pues ha estado pues menos de cinco horas cinco horas a la venta estaba un precio de 17 mil de oro y se ha vendido bueno si has tenido la suerte de dejar de tener el vk y comprar el vk pues felicidades si no pues tenéis un vídeo en el canal en el cual ya tenemos hecha la reseña sobre ese vehículo y podéis ir a verlo vamos a hablar de lo que queda en la subasta o esta es la última semana dura hasta el día 6 de enero no no va a haber más está la última semana así que vamos a ver qué es lo que nos vende wargame y qué precio tiene bueno vamos a empezar de 44 85 y el 7 medio tier 7 no es malo no es malo he jugado con él no es malo tier 7 no pagaría más de 2.500 3.000 de oro vale no creo que se vendan todos porque ya os digo que no tiene nada especial nada especial o sea entre 44 75 2.500 3.000 como muchos 2500 me lo pensaría vale ese tejer es el medio tier 8 soviético o retrasa trasera buen alfa recarga tarda bastante vehículos súper difícil de sacarle buenos números hoy en día no no es factible tenerlo para para jugar torneos simplemente simplemente para coleccionismo ya os digo yo 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 lo he jugado con él y yo le podría catalogar entre los peores premium junto con el de 44 100 vamos no lo compraría no lo compraría nada más que fuese por coleccionismo y ponerle pues 4.000 4.000 de oro que quede ni por 4.000 de oro lo compraría vale la única forma que lo tendría es que me tocará en una caja gratis no me compraría nada por este tanque simplemente por coleccionismo bueno 121 b 121 b la torreta no es tan dura como como debería vale tiene el kit de velocidad máxima el kit grande de turbo es bastante regulín si es como el de línea prácticamente peor que el de línea le tengo en el garaje si queréis que haga una review sobre él me lo decís quedan 3.800 14.000 de oro de 10.000 no no lo compraría por 9.000 no es otro que no no aporta nada diferente vale el 129 no aporta nada diferente y no creo que al final se venda ni por 9.000 de oro ni por 8.000 no creo no lo recomiendo vale el 129 es mejor que tengáis el de línea el 907 es mucho mejor 140 es mucho mejor para mí no merece la pena el skoda t27 skoda t27 la pega que tiene es que en la página de wargaming aquí en la de venta pues sostienen la oferta de que os venden el chimera y el skoda t27 por un precio de 27 euros 27 euros estamos hablando que ahora mismo pues son 10.000 de oro una cosa así vamos a ver cuánto saldría 27 27 euros ahora mismo cómo está el precio del oro a ver cómo está pues sí pues unos 10.000 de oro más o menos 27 euros unos 10.000 de oro y tienes dos vehículos vale por ese precio el precio factible 6.000 mira que me gusta a mí este vehículo me gusta este vehículo es cargador de tres proyectiles es buena depresión buena movilidad lo he jugado bastante lo he tenido es un vehículo interesante vale pues esos 6.000 de oro no pagaría más por él en 1951 algo peor que el de línea peor que el de 1001 lo bueno que hace créditos luego tiene un camuflaje de valhalla que a mayores es divertido es bonito pero os digo 8.000 9.500 demasiado dinero por un tier 8 ya os digo que por 20 euros tenéis 227 euros tenéis dos tier 8 en la tienda de wargaming no tiene nada especial no tiene ningún tipo de diferencia con el de línea incluso es peor 6.500 de oro una cosa así y pagaría 6.000 esperaría al final a los últimos días a ver si de casualidad aparece y suena la frota de turión mk1 el centurión no sé por qué lo han sacado a la venta en subastas cuando hasta hace poco en las extravisiones de hace un mes han estado dando prácticamente a todo el mundo gratis 8.500 de oro no creo que nadie se le ocurra comprarlo porque ya es la segunda vez que lo darían gratis el año pasado lo dieron para elegir entre el proyecto el acción x y el este año lo han dado también gratis si no has tenido es un buen tanque hay un vídeo en el canal si queréis ir a verlo es buen tanque pero ya os digo 6.000 de oro como mucho vale porque ya os digo que han estado dándolo gratis hace un mes viendo las retransmisiones de guarda menos el que no lo haya tenido así gratuito no creo que se le ocurra pagar oro por un vehículo que ha podido tener la posibilidad de tenerlo gratuito titán 50 de es el ligero light web 50 en 54 pero con un hecho medio o como lo podamos ver el tier 9 bajado a tier 8 es algo especial es más o menos nuevo no le llega a jugar la verdad que no le he tenido la oportunidad de jugar he tenido la oportunidad de enfrentarme a él simplemente por el aspecto que tiene que es un titán igual que tenemos ahí enfrente de ahí adelante que vamos a ver ahora que lo dieron con un pase de batalla bueno no sé yo no sé si llegaría a comprarlo esperaría al final quedan 3624 no se esperaría al final a ver si quedaría en 5000 a mejor en 5000 sí que me lo pensaría pero habiendo los vehículos que hay esta semana como está el proyecto que lo veremos ahora a ver qué precio queda o que también está súper caro bueno el amx dc o cdc o el cazacarros francés tiene más blindaje del que parece buena movilidad buen cañón buena agilidad velocidad punta buena recarga lo único que es eso que te tiene que gustar los tedes jugar con los tedes es un 25 con esteroides para que tengas una idea con buena movilidad el perfil bajito bastante buen blindaje para ser un td ante buen blindaje troll además recarga bastante rápido 6500 de oro es lo que yo daría como mucho o 5500 vale está viendo los precios que están hoy en día me parece un auténtico roba mano armada bueno proyecto la estrella la estrella de los medios premium de tier 8 junto con el borrasco buenísimo 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 vamos muchísimo mejor a mi parecer el pantera perfil más bajo en más agilidad más aceleración a lo mejor no tan duro como puede ser el pantera en algunas ocasiones pero para mí la movilidad y la agilidad es un plus en los medios y que es recomendable que pasa el precio de 10.000 de oro me parece una locura cuando ha estado de oferta por 14 euros en la tienda el año pasado lo dieron gratis podías elegirlo entre el action x como he dicho y el 51 y el proyecto esperaría esperaría al final no pagaría 10.000 de oro ni de goña como muchísimo 8.000 como muchísimo pues ya os digo que a veces sacan la oferta de 14 euros por este vehículo y es ahí cuando merece la pena porque te lo dan con camuflaje te lo dan con el equipamiento te lo dan con bastantes cosas así que yo esperaría esa oferta no me precipitaría en comprarlo vale y tan h n d es un tiger un tiger tier 7 que lo dieron con la base con el pase de batalla no está mal no está mal pero 7.500 de oro por favor o mucho 5.000 5.000 de oro tengo una skin que cuando le baja la vida se le abre en estas dos aletas que tiene aquí en mantelete tiene pues el camuflaje aquí que se ilumina aquí atrás en la barra de carga bueno es un titán y si ya conocéis los titanes tienen los camuflajes así como reactivos vale visualmente está bien pero ya os digo como muchos 6.000 6.000 5.000 dólares el kpc está 70 kpc está 70 tenemos un vídeo que acabo de subir al canal es un vehículo de humor odio que tiene un high roll de 600 de daño una recarga de 15 segundos baja de presión no tiene mucha depresión la movilidad no está nada mal el blindaje está bien cuando te enfrentas con trate de nuevo te tiran premium deja de ser tan eficiente problema que tiene es la recarga pero luego eso sí luego la cierre retícula es lento la dispersión es bastante mala es un cañón de 130 milímetros o sea es un cañón 8 que cuando tienes una explosiva y coges un culo es sabroso si queréis saber más de este vehículo os recomiendo que vayáis al canal que hemos subido y un vídeo que teníamos preparado para él y que veáis las características de este vehículo a fondo vale nueve mil de oro empezaría a pensármelo a partir de nueve mil ocho mil a mí me tocó gratis en una caja pero ocho mil sería un precio bueno vale a partir de ocho mil diez nueve pero un precio bueno porque el k 91 salió por ocho quinientos el oye 752 fue bastante más caro fueron once mil ocho mil ocho mil estaría bien el precio un 3395 estaría atento no sé que con nueve mil volaría pero yo creo que va a aguantar a nueve mil e incluso a ocho mil si estamos un poco atentos vale si estáis intentando pillar este vehículo no os precipitéis esperar a ver cómo va a la cosa a ver si baja de no vale lican un vehículo de los de la rama de los del drácula del smasher de del faraón de todos estos tipos de vehículos del grave el vier pues bueno es el que mejor o menor precio tiene de todos no le he llegado a jugar la verdad no le he llegado a jugar dejadme los comentarios si habéis jugado con él y los que tiene de especial porque la verdad que para mí es un desconocido no lo he llegado a probar yo simplemente me lo tendría por por probarlo me gustaría probarlo pero para mí no sé si tiene dos tiros tiene un tiro tiene un alfa se reparar son las solugas no os puedo decir no tiene no sé si tiene dos cañones como por ejemplo puede tener el frankenstein que tiene estos cañones para elegir no sé qué tiene de especial el ikan si tenéis vosotros más información sobre el dejarlo en los comentarios así ayudamos a todo el mundo el cur stream vagen bueno el año pasado bueno el año si ya el año pasado que estamos en el 2023 año pasado lo dieron en un evento yo no lo llegué a sacar porque es que te pedían no tener vida o sacar el vehículo y yo no llegué a sacar este vehículo que lo he jugado en web pc tiene tres disparos aquí tiene tres disparos buena penetración buena movilidad es un como una mini va centrar en en tier 7 buena depresión cuando lo juegas marcha atrás un track y bastante decente si no recuerdo mal unos 700 de daño y corregirme con el régimen por el clic completo 5.000 que yo fijaros que va a ser el que más rápido va después del vk que el vk haya desaparecido si estáis interesados en tenerle yo lo puedo probar porque luego tengo una cuenta que me han prestado para poderlo probar si estáis interesados en el dejarme un comentario y lo probamos hacemos una reseña sobre él pero decírmelo rápido porque no sé yo si llegará mañana por 8.000 2.870 quedan 5.500 mañana seguramente vuele con 5.500 un precio excelente serían 5.000 de oro vale bueno ya hemos visto todos espero que os ayude si queréis alguna review de laguna en especial y puedo buscarme la vida para traerla dejármelo en los comentarios espero que tengáis un feliz 2023 que hayáis tenido una buena noche vieja y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo les quiero chaito